Si un día te encuentras sola y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas Si tu sientes que tu cuerpo necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo pero solo como amante Que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya